Este jueves, Rafael, acepta a usted como su esposa Alejandra y promete serle fiel y acompañarla en sus tristezas y alegrías. ¡Ay, mujer, lo que está pasando aquí! ¡Ay, Julián, no se lo se meta! ¡Ya, hermano, no se puede casar con esa mujer! ¡No me puede ser eso a mí, Julián! Hasta que la plata nos separe.